Música Hola a todos mis queridos mutantes Estamos en Pixelfodox y vamos a continuar con la historia que dejamos en Mutants Ahora, estábamos viendo que mejorar las armas de sigilo nos ayudan muchísimo Vamos a omitir eso Y tenemos nuevas piezas, lo cual conviene Pues ver que arma de sigilo está a nuestro alcance ahorita Ya vimos que son de bastante ayuda pues nos ayuda a eliminar enemigos pronto Al hacer esto tenemos una gran ventaja porque tenemos que enfrentarnos contra menos Lo que si es que ya noté que ya tenemos nuestras armas al segundo nivel Y no es tan fácil conseguir piezas nuevas Y aquí tenemos algo Este o accesorios Más duda de daño crítico adicional 30% de probabilidades de rechazar enemigos Lo cual está excelente, podemos mover enemigos con esto Muy bien, ya se lo pusimos Todas nuestras armas de sigilo Ahora bien, ya que tenemos las armas de sigilo listo Estoy considerando si mejoro esta O sea, vemos que es un arma muy poderosa Pero no es lo ideal De este lado ya se soltó bastante la lluvia Así que espero esto no se escuche mucho por el micrófono Al final decidí mejorar esta El rifle, digo, al fin y al cabo salta a distancia Nos permite ir eliminando enemigos desde más lejos Así que vamos allá Perfecto Ahora que tenemos eso Yo creo que Híjole, necesitamos una antigüedad Una cosa curiosa más para poder mejorar Sí, ¿no? Ah, rayos Sí Este... Tal vez lo ideal sería tomar una de estas Tal vez el de desangrado No, espacio para granada no Ok, tienda Chequemos Vamos a omitir el texto Granadas hay bastantes Armaduras No tantas 120 Híjole, estamos muy cerca Yo creo que tal vez mejora la mira ¿No? 30% más de alcance Según yo todas las armas ya tienen ¿Saben qué? Vamos a comprar mejor granadas de mano Siempre son necesarias Y bueno, vámonos para allá Este... Titanes del mar Creo que esa es el... Comenzar una expedición Espérate Ese es de nivel 25 Sí, yo creo que sí Ok, ya recordé Aquí hay una posible emboscada Vamos a checar Si no hay algún tipo de mutación extra Que tengamos Digo, tengo 5 puntos No 2 puntos Y 5 Tiene 6 Ah, claro Queríamos conservar este No, sí, sí, sí Por supuesto Ese vale mucho más la pena Aparte que quiero verlo en acción O sea, sería fantástico Poder ver cómo es la animación Cuando se come huesos Y otras cosas Bueno El joven pato ya está bajando Vamos a investigar primero Por este lado Mira, qué chatarra No, mejor aún Piezas de arma Uy, pobre ambulancia Debería haber un botiquín por aquí O sea Llave de control de evacuación Ok, necesitamos una llave Y hay un cofre Así que sí Urge mucho conseguir esa llave Vamos a buscar Si fuera una llave ¿Dónde estaría guardado? Mira que hay algo Recoger nota Ya saben Pueden ponerle pausa al juego Y leer esto Ok, qué triste Esto es porque trabajamos No creo que es más reconocible Estoy muy de acuerdo Creo que los balazos son buena idea Otra vez una zona de juego Híjole Sigo sin encontrar ninguna llave Digo ¿Estoy volviendo a subir por aquí? Ah, sí, exactamente Nada más para saber Si no estábamos dejando Nada más por allá Wools Mira, ese está muy fácil De matar Lo que me temo Es que puedan Digo, como son nuevos enemigos Uno nunca sabe Si tendrá alguno Una nueva habilidad Pero bueno Golpe crítico Ok Básicamente la tenemos ganada 75 Vamos a intentarlo Uy, no lo puedo creer El grandulón Vas a tener que avanzar bastante Obviamente cambiamos de arma Necesito asegurar un 100% Ok Bien ¿Pero qué? No, 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 no Esto está muy mal Esto está muy mal Algo se nos fue de control Genial Nos confiamos Y esto es lo que está pasando Wow Nivel 26 Y nivel 16 Ok Son unos monstruos Creo que es hora De mostrar nuestra valía Ok Habremos cometido El error De avanzar de más Vamos a disparar aquí Eliminamos a uno Vamos a ver si nuestro buen pato Yo creo que sí puede alcanzar hasta por aquí Vamos a ponerte en retaguardia Bueno Cambiamos de arma Está bien ¿Podemos intentar? No, baja muchísimo Espero que sí Espero que le duela mucho Señorita Vamos a ver qué tienes tú Si me pongo esta aquí Solo 75 Aquí Solo 75 Y aquí 100% Ahora El problema es que ella estaría muy cerca Está bien Vamos a ponerla acá Vamos a probar si podemos poner Enredaderas Híjole Apenas llegamos hasta acá Vamos a intentar estorbarles El chiste es frenar un poco el avance Bien Recuerden que hay que usar más los poderes Carnicero Ese es ataque físico Oh, genial Sinuncio Yaya también le están dando Desde ahí Aquí sé que tienen armas buenas Carnicero Nivel 8 Vamos a atacar Bien Y aparte lo hicimos retroceder Ok El problema es que este cuate no tiene donde Él tiene muy poco avance Me estoy dando cuenta Donde quiera que me esté poniendo Me van a estar dando Vamos a ver si con el pato Se puede hacer más Bueno, para empezar Necesitamos salir del fuego Ah, híjole No tenemos mucho lugar Donde escondernos Ok, vamos a ponerlos Aquí en guardia Recarga tu arma de distancia Tú puedes tirar algún tipo de granada Ok, molotov Pero él no la hace daño Entonces no, no nos sirve Correr y disparar Cuánto es el porcentaje Si me pongo acá 75 Y si cambio el arma 50 100 Yo creo que sí Cobertura baja Ahí viene el carnicero Ellos deben seguir atorados Muy bien Vamos Esto no es nada Cambiemos El pato alcanza a alguien Fuera del alcance Híjole Patito Vamos a tener que moverte 50% Y si le pongo acá 50% Ok Aquí como está Está bien Vamos a pararnos aquí A ver si lo matamos Yo no voy a morir Ah, fallo Bueno Sabemos que estaba Esa posibilidad Ella sí tiene granadas Ok, vamos a primero A avanzar un poco Aquí está mucho mejor Oh, olvidé Lo de los tiros Cobertura baja Pero ahí Según yo ya le había puesto La de la Perfecto Muéstrales Quién manda Fuera del alcance No sé por qué me apuntan Personajes que Qué Qué Oh, no Tengo algo Que no llegas hasta ahí Oh, bueno Wow De verdad Qué mala posición Tenemos Cazador Quién Quién Primero lo recargamos Evitar los efectos de estado Entre echarte una posición defensiva consigues dificultad de golpe del 25% evitando los efectos de estado Ok, eso hubiera estado padre Pero no está disponible así que vas a poner guardia Ok, se pudo salir Claro, falló El carnicero, ese sí nos va a alcanzar, ese ya lo podemos empezar a atacar En teoría debería fallar Oh, es muchísimo daño Ahí ya vamos a tener que ponerle un botiquín Ahí va otro carnicero La ventaja es que aparentemente aquí no hay robots A fuerzas le quiere dar a este cuate Uy, ya vi por qué Ok, ¿sabes qué? Envestir Este sí podría ser una actividad que me guste Y otra manera Ok, vamos a probar primero con otros personajes Lo vamos a poner aquí Genial Genial Sí, está bien Vamos a quemar unos cuantos Ella Usa un botiquín A ver cuando te puedes curar Perfecto Y luego Fuera el alcance Fuera el alcance Fuera el alcance El otro arma Nope, nope Bueno, algo es algo Quien sabe, capaz sí lo matamos De todas maneras el fuego se puede encargar No, lo mejor sería atacarlo Y eso lo vamos a hacer Bien Ok, ya vencimos a uno Wow Magias Daño Bien, eso tenía que haber pasado desde el principio Desangrado Ok, primera vez que caen En esta partida Vamos a recargar ¿Cuántos turnos tengo? Tengo dos turnos No, lo mejor sería atacar No tiene caso que le intente hacer crítico Porque de todas maneras no le voy a dar Así que vamos Ok Tal vez debí curarme 100% Salgo de la vista de este cuate 765 ¿Qué granas tiene ella? Solo un godotop Ok, vamos a intentarlo Bien Bien Que ya podremos ir a revivirlo Ah, sabía que se iba a pasar Daño 3 Mal Pato Tienes que venir a curar A tu agua No te podrías haber muerto En un lugar más protegido No se curan los dos Qué lástima Qué lástima Pareciera que contara como gratuita la acción Este Y no va a seguir el cerdo Perfecto Ataca, cerdo, ataca Eso Ahora Ella Tiene otra vez esta magia Vamos a ver si podemos No, no alcanzamos Pero para nada Este Nos volvemos aquí De hecho aquí Porque no vamos a poder parapetar Y recargar Y ese ruido Ok Pero no está muerto Ok Cerdito no Tú Recargamos arma Apuntamos Disparamos Necesito que aprendas a comer cadáveres Ahora Ahora sí Vamos a utilizar Este Coater Híjole Y ni así Ok ¿Dónde nos Podríamos Posicionar? Ok El tirador Está ya Aquí Tenemos 100% BOOM Si yo me posiciono aquí Por el alcance Pero bueno ¿Esa tiene balas? No, no tiene balas Nos vamos a posicionar aquí Vamos a cambiar esto Y vamos a recargarla Bien No estamos tan mal No estamos tan mal Tuvimos Un descuido Hay que Tomar las consecuencias De eso Bien Falló Ok Vámonos con nuestro francotirador Recarga arma Eso Apunta Tal vez podemos intentar No, no podemos BOOM Bien Uno menos Ahora Este tipo Está en una Posicion muy Incomoda La verdad Es que no hay Tampoco Probabilidad de impacto Híjole La verdad Es que este cuate Está débil Yo creo que Podríamos ir a curarlo A ver Cerdito ¿Tú qué tienes? Corre y dispara Corre y atacar Yo creo que Podemos dejarte Por aquí Y vamos a Recargar Ok Bien Se acercó Bien Se alejó A ver Si voy a caminar Hasta aquí 25% La de probabilidades Ok Vamos a ponernos Acá Y vamos a ponernos En Guardia Tú Alcanzas algo Señor Pato ¿Por qué? Está demasiado Lejos Voy a poner Guardia O cualquier cosa Y ella En teoría Tiene una habilidad Que le permite Posicionarse mejor Vamos a ver Si aquí Ponemos Guardia Vamos a ver Si se acerca Otra vez Ay Decidió atacar Desde ahí Bueno ya Perfeo el turno Ahora podemos Acercarnos todos En serio ¿Sabes qué? Nos vamos a mover Aquí Vamos a poner La habilidad Lo vamos A atorar Para asegurar Que no se mueva Todos ellos Se van a mover Hasta aquí Ahí Ahí queda Perfecto Bien Así Si pudo Bueno de todas maneras Falló Que bueno Ahora si yo me pongo Aquí y tengo tiro No Pero por qué No tengo posibilidad De impacto Pero qué Vamos a ver Vamos a ver Si yo poniéndome Aquí Le puedo reaventar Ok Pero no lo mate Pero no lo mate Ahora sí Híjole Híjole Perdimos dos botiquines En este combate Bueno no voy a revivir A nadie Ahorita 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 se levanta Ahorita se levanta Debería 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 haber Debería haber movido La chica Para asegurar Un tiro seguro Bueno De todas maneras No fue tan costoso Fueron solo dos botiquines Y ya notamos Y ya notamos Que vamos a encontrar Enemigos De nivel 16 Por aquí Así que hay que Tener mucho cuidado Pero no lo lograron Ferramentas viejas Chatarra Aquí tenemos Un caminito Una patrulla No encuentro Esa llave Ven algo que brille Algo que esté por ahí Diciendo Ey aquí estoy Vení recógeme Yo no Un montón de chatarra No lo sé Chatarra Oh si Genial nunca había estado Tan feliz por chatarra Literalmente así Chatarra Bueno no literalmente Pues esto es Un videojuego O sea El chatarra digital Muy bien Chatarra más 4 Algo me dice Que por ahí Es el camino Pero creo que todavía No lo voy a tomar Tengo que asegurar Que todo lo de aquí Oh Mira Creo que ya se había liberado El mapa Y no Bueno Patrullas Soy serpiente Ah Ah Franco Y tu señorita Las coberturas Baja Igual Actual Igual Que las altas Eso no apareció No me pareció De hecho Quisiera saber eso Tengo que escoger Tengo que escoger Puntos Amplíe el alcance Creo que podría ser este Muy bien Cuadrado Cuadrado Esta deberemos estar tomando O esta Nada Porque ni siquiera Tenemos dos granadas Nos vamos a esperar Con ella Mientras vamos a ver Si podemos conseguir Más cosas Ahí estamos dejando Algo Importante Granada de humo Muy bien Hay que seguir Consiguiendo más armamento Y por aquí En este camino Ah Chatarra Ahí hay algo Que brilla Nota Ok 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 Debo Ok Pato por favor No nos dejes mal Acércate por aquí Ballesta Y acabalo Bien allá En silencio todo Ya para un nube Bien chatarra Tiene nada más Ok Si nos vamos a la parte De arriba Tal vez sea más cómodo Viajar Si eso es lo que vamos a hacer Vamos a subir 16 de vida Tampoco es la gran cosa Y aparentemente Podría haber tesoros Aquí adentro Así que Vamos pues Ok Pareciera que realmente No hay manera Pues vamos a intentar vencerlo Esto parece ser que va a ser rápido Ok Ok Vamos a posicionarnos Aquí Ya me vio Está bien Esperábamos que me viera Perfecto Digo Estoy siendo sigiloso todavía Porque todavía no sé A qué nos podremos Estar enfrentando Ey Se quemó Perfecto Imposible Mejor Vamos a ver Si llama algún tipo De enemigo No Ya murió Muy bien chicos Pues eso ha sido todo Este Pues avanzamos Encontramos un clan Descubrimos personajes Que tiran rayos Mejoramos nuestras mutaciones Pronto vamos a ver Vamos a poder comer huesos Lo podríamos haber probado En la última batalla En eso si creo que falla un poco Y pues bueno Hasta ahorita la historia Va bastante bien Siento que el juego Se está haciendo muy corto Aunque está muy padre Obviamente ahorita No tiene caso Comprar nada Porque al instante De que Carguemos la batalla La pan ¿Cómo se llama? La partida Pues vamos a empezar Otra vez Es aquí Así tal y como estamos Así que será Para la próxima Nos estamos viendo Aquí en el canal Este Va a seguir viendo Más videos De mutans Hasta que pase este juego Bueno Nos estamos viendo Adios Adios Adios